Y bien esta nota va a indignar a muchos, a otros se va a causar risa y habrá quien incluso, por el contrario, sienta un poco de temor, pero de que dará que hablar, dará que hablar. Pues van a conocer un hombre en Colombia que afirma que se convirtió en rico, en millonario, gracias a que le vendió su alma al diablo y como si fuera poco, anda en busca de nuevas almas para el demonio. Liliana Choi nos cuenta más. El colombiano Damián Rosso se jacta de hacer pactos con el diablo, de acceder a los oscuros dominios de Lucifer para ofrecerle almas a cambio de dinero, poder y riquezas, de las que asegura él disfruta desde hace 10 años. Te voy a ofrecer un alma más, una vida más para tu obra. El macabro ritual se realizó en una playa escondida de Cartagena. Rosso coloca velas y hace un círculo con harina de maíz sobre la arena. Entonces llega a quien él llama el nuevo ahijado, un agente de seguridad dispuesto a entregar su alma a Satanás en un pacto que exige el sacrificio de un animal. Oh Lucifer, oh Lucifer, por siempre, por siempre, seré tu siervo, seré tu siervo, ganaré almas para ti, ganaré almas para ti, a cambio de riqueza, a cambio de riqueza, de prosperidad, de prosperidad, ¡Gloria a Satanás! ¡Gloria a Satanás! ¡Gloria a Belsebús! Este brujo y el nuevo convertido ingresan al centro de una estrella de cinco puntas para sellar el pacto. Rosso asegura haberlo hecho con más de 2.000 personas alrededor del mundo que según él cambiaron sus vidas. Hacen el pacto y después de ser jornaleros en esa finca o en esa hacienda o en ese rancho, ya terminan siendo los dueños de ella. Son casos bonitos. Damián, quien vive en Armenia, Colombia, pasa por una iglesia sin temor. Dice estar tranquilo con su conciencia y por si las dudas, aclara que su riqueza se la debe al ser de las tinieblas y no a nada ilícito. Nada que ver con el narcotráfico, nada que ver con actos ilícitos. Mi vida le pertenece a él. Damián Rosso promociona lo que hace a través de la internet y confiesa que entre quienes lo buscan, no solo hay gente con problemas económicos, sino empresarios y hasta políticos ávidos de poder. Dice lo que hay que hacer para que el pacto funcione. De regresar a Lucifer por el día de placeres que nos brindó, por la abundancia, por la comida, por el techo, por el coche, por todo lo que me brinda. Este hombre asegura llevar una vida muy normal y estar preparado para hacer frente a las críticas y cuestionamientos por lo que hace. Liliana Choy, Telemundo. Bueno, les dije que a muchos los iba a indignar y con razón, y al escuchar esto, más aún todavía. Damián dice que proviene de una familia muy católica que al inicio lo criticaba, pero que según él cambió de parecer cuando vieron las riquezas y beneficios que ostentaba. Así que de ser cierto, pues definitivamente que no eran muy católicos para comenzar, que digamos. Hola, amigos y seguidores alrededor del mundo. Yo soy Víctor Damián Rosso Villarreal, el más efectivo, el más reconocido en América Latina. Tengo la experiencia de haber ayudado a muchísimas personas alrededor del mundo a salir de la pobreza, de sus problemas económicos, y también lo puedo hacer como sucede, si así lo quieren. Contácteme a mí desde cualquier parte del mundo. Yo soy dispuesto a llevarlo por las sendas del éxito financiero. Únicamente contácteme y se dará cuenta como la bendición de Lucifer cambia su vida radicalmente. Las personas quieren cambiar su destino, quieren cambiar su vida, pero siguen haciendo siempre las mismas cosas. Siguen adorando al mismo Dios. Adora al verdadero Dios, a Lucifer, y viaje por el mundo si así lo desea. Desea la vida que siempre ha querido tener, viajar en aviones privados, los mejores hoteles, las mejores naciones, los mejores lugares, pero tienes que entregar su vida, su ser, su alma a Lucifer. Contácteme a mí, yo les enseño cómo acercarse a él, a ese ser maravilloso, a ese ángel de luz. Bienvenidos al mundo del éxito financiero. Bienvenidos al mundo de Víctor Damián Rosso. Atrévete ya y déjate sorprender.